La Federación de Productores planteó que en la primera reunión que el costo de producción es un peso 50 y que por debajo de un peso 50 no se puede vender la fruta. Esto como contrapartida en esta mesa, los empresarios blanquearon la situación de las expectativas que ellos tienen, de lo que ellos creen que puede suceder con el tipo de cambio que hay ahora, con el tipo de cambio en relación euro-dólar, con la relación del rubro ruso, con los fletes marítimos que se pagan, con los fletes terrestres, con todas las variables de ajustes de salario y de costo que tenemos. Ellos creen que esta temporada, si estas variables se mantienen, la expectativa sería 24 centavos de dólar para la exportación, que es lo que se pagó de alguna manera el año pasado. Pero dentro de todo pudimos acordar que esa sería la expectativa, 24 centavos de dólar para lo que se exporta y un peso 20 para el mercado interno. Esto lo plantean las empresas y se toma como base de negociación. Por lo menos ahora tenemos un piso de donde comenzar a charlar. En esta hay un tercer actor, que es el gobierno, que dice, bueno, perfecto, partiendo de este piso, ahora vamos por las gestiones, vamos por las compensaciones, para conformar el precio que la federación está pidiendo. ¿Y la federación qué opina? Y opinamos que es un punto de partida, porque jamás logramos poder hablar de algún número desde donde comenzamos a trabajar. Ejemplo, la reunión siguiente con Cinec. Con Cinec no pudimos conformar ningún tipo de número. Con Cinec la situación fue muy grave, porque no pudimos empezar a charlar ni siquiera de los valores del año pasado. ¿Mientras en las chacras? Mientras en las chacras hay que cosechar, porque la fruta la vamos a vender y la vamos a defender. Hay que venderla, que juntarla, que juntarla en condiciones, se tiene que exportar y partiendo de eso vamos a tratar de conseguir todas las compensaciones necesarias para que esto cierre y se han comprometido los empresarios a hacer un esfuerzo en un acta, lo firmaron. Es decir, que si hay una quita de retenciones, eso impacta directo en el precio de la fruta. Si hay algún tipo de compensación, impacta directo en el precio de la fruta. Y el gobierno provincial, que bueno, que ha tomado la decisión de participar activamente y de apoyar también al sector productor.